El maestro nos ha hecho sentir muy cómodos, ha sido muy directo, en todo momento muy comunicativo y su mensaje pues ha llegado de una forma muy clara, ha estado muy bien. Hoy en día, por ejemplo, se ha dado tranquilidad y bueno, me ha hecho reflexionar sobre cómo tengo que enfocar los problemas que tengo yo en mi vida personalmente. Y me ha ayudado mucho a recordar que realmente lo que nos va a hacer felices en la PAN exterior es de no buscar la solución en las cosas externas, sino internas. Y no estamos cambiando cosas, cambiando hábitos externamente cuando lo realmente importante es el interior. Yo soy un poco vaga y entonces voy a intentar, con las claves que me ha dado, empezar con los 21 días, como ha dicho él. Espero tener éxito en la empresa. Me ha encantado, merece la pena que todo mundo venga a este sitio. Si quieren contar un poquito su camino. Seguro que van a encontrar mucha herramienta por su camino. Medita Astro Meditación Y es lo que encontramos, al salir, salimos relajados, con una mente mucho más tranquila y me llevo una frase que la felicidad no está afuera, sino que está adentro y me voy con ganas de empezar a trabajar eso. Maravillosa porque te ayuda a cómo enfocar la meditación y a relajarte a ti misma y aporta siempre cosas buenísimas, así que yo lo recomiendo 100%, sobre todo si tienes periodos de estrés, de mucho trabajo, de saturación, por mí, chapo. ¿Cómo cambiamos nuestra actitud? ¿Cambia solamente, muchas veces?